Un joven fue privado de la existencia de balazos en las calles de la población de Jacona. Los testigos de los hechos afirmaron ante la policía que los asesinos se aproximaron a la víctima y le dispararon sin mediar palabra para enseguida darse a la fuga con rumbo incierto. El suceso fue en la cerrada 16 de septiembre, esquina con la calle 12 de octubre de la colonia San Pablo. Al lugar, se desplazaron los elementos de seguridad pública para resguardar la escena del crimen en apego a la cadena de custodia. En tanto, el personal de la Fiscalía Regional de Justicia tomó la responsabilidad de las pesquisas. Contactos policiales detallaron que durante las investigaciones el ahora oxiso fue identificado por sus seres queridos como Francisco Javier O.T. de 25 años de edad. Unos paramédicos de protección civil municipal fueron los que confirmaron el deceso del agraviado. Los indicios fueron recolectados por los peritos y los agentes ministeriales se encargaron de hacer diversas entrevistas. Al final, se hizo el levantamiento del cadáver para su traslado al servicio médico forense, donde le sería practicada la necropsia de ley para después ser entregado a sus dolientes. Informo para Red 113, Javier Moraña.